Escucha el eco de mi canto Que te habla de emociones y en alas del viento te quiero enviar Por siempre oirás mi dulce amada La voz de mi guitarra que te habla de amores a orillas del mar No puedo vivir sin tus caricias Y creo que ya nunca podré sin ti vivir Escucha el eco de mi canto Que te habla de emociones y en alas del viento te quiero enviar Por siempre oirás mi dulce amada La voz de mi guitarra que te habla de amores a orillas del mar Escucha el eco de mi canto Que te habla de emociones y en alas del viento te quiero enviar No puedo vivir sin tus caricias Y creo que ya nunca podré sin ti vivir Escucha el eco de mi canto Que te habla de emociones y en alas del viento te quiero enviar Y en alas del viento te quiero enviar La, 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 la La, 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 la La, 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 la la